Hola y bienvenidos, hoy os presento un truco aquí en The Rise, algo viejo la verdad, pero bueno, ahora os voy a explicar como es y bueno, eso es todo. A ver, lo primero que tenéis que hacer es llegar a esta zona, ¿ok? ¿De acuerdo? Una vez llegáis a esta zona, os venís para acá y un compañero se tiene que poner allí debajo, ¿lo veis allí? Donde está López Noé, justamente ahí. Y de pie, ¿vale? Que no esté agachado. Bueno, tú te pones aquí, andas hacia adelante, te subes encima y el truco ya estará hecho. Los zombies se te quedarán ahí enfrente y bueno. Ahora os voy a enseñar como los zombies simplemente pasan de ti estando aquí. Si estáis aquí con el truco hecho, los zombies pasan de ti como veis, ¿veis? Pasan de vosotros y bueno. Y bueno, ahora os voy a enseñar el que está debajo, cómo lo vería el que está debajo justamente, por si os hacéis un lío. ¿Veis? Me coloco aquí y él se sube encima simplemente. Ya está. Muy importante que no lo hagáis entre hosts. O sea, si por ejemplo, o sea, nosotros dos, yo y Lobezno, no somos el host. El host es mi otro compañero. Sería somen, en todo caso. No sé por qué no funciona. Y a mí, estando arriba, yo he probado estando arriba y a mí no se me traían los zombies. Y estando aquí debajo, los zombies se me quedaban enfrente. No sé, es una cosa muy rara. Pero bueno, ahora os voy a enseñar cómo se acumulan los zombies y todo eso y bueno. Y aquí abajo, de vez en cuando, algún zombie se escapa. Eso es lo más normal. Y bueno, la mayoría se van. Así que ya está. ¿Veis? Si os acercáis, se acerca. Y si disparáis, bueno, también se suelen acercar. Pero bueno, aquí se os acumulan y todo eso y bueno. Espero que os guste mucho este truco y nada. Disfrutadlo y hasta la próxima. ¡Gracias!